Música Creo que hay una cosa común y es que todos hemos sido muy sensibles a la problemática social. Todos hemos sido voluntarios en algo, todos hemos sido personas que nos hemos unido al barrio, en las asociaciones, en los colegios, con el fin de mejorar la sociedad, de crear alternativas, de buscar soluciones. Precisamente por eso hemos llegado hasta aquí, porque de verdad que tenemos muchos puntos en común. Y son puntos en común de tener un proyecto, tener una utopía de vida, pensar que se puede ser feliz con menos cosas, que se puede también ser feliz construyendo cosas juntos, que el logro fundamental es la cooperación, no la competencia. Una comunidad basada en una serie de valores que nos definen, que nos identifican. Valores como la solidaridad, valores como la ayuda, valores como la amistad, valores como la sostenibilidad, el respeto a la naturaleza, la cooperación. Yo prefiero dejar las cosas antes que las cosas me dejen a mí. Entonces te pasas toda tu vida acumulando. Y parece que tu vida es eso y tu vida no es eso. Todo eso lo vas a tener que dejar tarde o temprano. Entonces cuanto antes lo dejes, pues vas mucho más ligero de equipaje a donde vayas. Dentro del sistema se considera emprendedor el que organiza alguna empresa para ganar dinero. Nosotros pensamos que hay que ser emprendedores para mejorar aspectos de la vida que son muy mejorables. Si conseguimos con nuestra vida, con nuestra forma de vida, con nuestro ejemplo o con nuestra actitud simplemente un entorno, que el entorno lo note, mucha gente actuando en su entorno llegaríamos muy lejos. ¡Gracias!